Carlos Zamorano, abogado, jurista, la idea era hablar de Cuba, de tu vínculo con Cuba, del vínculo del organismo al que has dado tantos años, la Liga Argentina por los Hechos Humanos, con Cuba. Efectivamente, me tocó participar, entre otras cositas que siempre desde el año 59 nos han interesado, desde el momento en que los revolucionarios tomaron el poder. Pero esto era una cosa superlativamente importante, la cuestión de los cinco patriotas cubanos que fueron calificados como héroes, y ya vamos a estar explicando por qué, que estuvieron muchos años privados de libertad en Estados Unidos. Ellos en el año 98 fueron arrestados y en el 2001 un juicio por jurado los condenó, apenas tremendas, ¿no? Si te cuento, dos perpetuas más 15 años, una perpetua más 15 años, una perpetua, una condena a 19 años y otra a 16 años, eran los cinco. Estos compañeros tenían una alta capacidad para penetrar al tiempo que tenían que hacer su misión, esa misión consistía esencialmente en penetrar en los grupos del exilio cubano que han sido calificados como la mano de obra terrorista más importante del mundo. ¿Para qué decir que habían participado en Playa Girón en el año 61? Incluso se les imputa que ellos habían participado en el asesinato de Kennedy en Dallas en el año 63. Asimismo, por ejemplo, en el asesinato de Letelier, en el mismo Estados Unidos, era un militar de mucha relevancia del Chile de Allende. También, por ejemplo, en la voladura, digamos, de un avión en Barbados en el año 81, con la muerte de 73 personas. Bueno, y también en muchas otras actividades no menos terroristas como el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador en el año 80, etcétera, etcétera. De modo que incorporarse al interior de estas organizaciones para poder dar testimonio posterior ante la justicia de los planes que tenían y la historia real de cada uno, bueno, requería un esfuerzo considerable. Entonces yo participé en una audiencia del juicio en Miami y otra en grado de apelación en Atlanta. Bueno, y soy autor de un folleto que en su momento se estableció que había que hacer circular para explicar esto. Porque en Playa Girón, no sé si mencioné, ellos participaron en el año 61, o sea, la invasión. Bueno, cualquier expresión sería poco. Por ejemplo, Basulto es el jefe de Hermanos al Rescate, que son aviadores que sobrevuelan la jurisdicción geográfica cubana. Cubana, sí, claro. Y como uno de los cinco estaba infiltrado ahí precisamente porque era un aviador destacado de la guerra de Angola, entonces los cubanos tienen la costumbre de ir a copar directamente las organizaciones donde se tienen que infiltrar. Y después de coparla, cuando ya son grandes figuras a veces de esas mismas organizaciones, es que tienen que declarar ante la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos les imputaron espionaje, pero el espionaje es contra el Estado, contra funcionarios del Estado, en perjuicio de secretos que son propios de todos los Estados. En cambio, ellos habían actuado al interior de las mafias, que son organismos privados, particulares, y en consecuencia no correspondía tipificar con ese delito, con esa figura delictual. El gran drama fue intentar, para ser sucinto al extremo, que se cumpla la sexta enmienda, o sea, jurado imparcial. No podía ser en Miami porque ahí hay 700.000 cubanos, y el 50% vota para que invada el Estado de los Estados Unidos, su propia patria de origen. Y ahí pueden imaginarse lo que tienen en la cabeza, la sexta enmienda, o sea, un jurado imparcial. Eso que la Constitución norteamericana planteó, era imposible conseguir en Miami con todo el gusanaje, vamos a decirle, que había ahí. Pero claro, por ejemplo, el nuevo Herald, que es un cotidiano que... Un Paquín, un Paquín. Bueno, que está dirigido por un cubano, ha lanzado 160 artículos en las vísperas del juicio. Por supuesto, la cuestión es que cuando fueron condenados, en el año 2001, de inmediato, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba los declaró héroes de la República. Bueno, yo recuerdo que había promesas, por decir así, que parecían muy remotas de poderse resolver, de Fidel Castro diciendo, van a retornar a Cuba. Y efectivamente, que es verdad que después de muy muchos años de tiempo, de privación de la libertad, ellos apelaron luego ante el juzgado de Atlanta, y ahí lograron que se les reforme la condena a tres, pero dos quedaron incólumes de esos fallos monstruosos. Y, bueno, después vino el gobierno de Obama, y fue posible una pequeña conmutación, y con todo eso pudieron egresar y retornar a su patria. Estos muchachos, cada uno experto en su materia, pero todos gente de inteligencia, han merecido una suerte de participación notoria en todo el mundo, apoyándolos, y por eso es que nosotros los recordamos tanto, y me tocó, es verdad, participar en una pequeña proporción en esa pelea, y la recuerdo siempre con gran satisfacción. En eso me quería quedar, ¿no? Para un comunista y un liguista argentino, digamos, ¿qué significó a nivel personal para vos intervenir en esta situación internacional, ahí en el medio del imperio, además, en Miami, en Atlanta, digamos, es decir, ¿qué te lleva, o qué te llevó, yo lo sé, pero es bueno que lo sepan los oyentes, y qué sentiste cuando fuiste parte de esto, más allá del resultado judicial de la aventura, de la empresa? Bueno, para mí era, digamos, un anhelo cumplido en el sentido de expresar mi solidaridad, siempre la he expresado, pero quiero decir, en ese momento, era muy indispensable tratar de impulsar en el resto de la sociedad que se pronunciara. Y efectivamente, hicimos un juicio ético popular simbólico que estaban, bueno, la introducimos nosotros, la introducimos nosotros como criterio de pelea en un momento histórico concreto en que hicimos varios juicios éticos populares a causa de que el poder judicial no hacía lo que debía hacer. Y entonces, esto fue por la libertad de esos presos, un juicio acá en Buenos Aires, para dar ejemplo. Entonces, para mí ha sido una satisfacción muy grande y me acuerdo muy bien de este hecho. Carlos. Sí. Una pregunta que prepare nuevas entrevistas. ¿Cómo era San Miguel de Tucumán en 1968 cuando aceptaste vincular un pequeño grupo de defensores de derechos humanos tucumanos con la Liga a pedido de Antonio Sofía? ¿Pero cómo era Tucumán? ¿El Tucumán previo al golpe de Honganía? No, no. Estuvo... ese hecho del año 68 se produjo durante el gobierno de Honganía. Honganía tuvo una particularidad. Ha gobernado sin estado de sitio. Ajá. Y nosotros veníamos de tres años de gobierno de isla sin estado de sitio. Así que durante seis años, una rareza histórica absoluta, hemos estado sin estado de sitio. Muy bien. Este... pero los presos políticos, la ley 17401 y todas esas cosas, obligaban a nosotros que tuviéramos que poner el acento en ese... en ese asunto. Entonces, el organismo de derechos humanos, donde yo era presidente en Tucumán, se dedicaba esencialmente a la lucha por los presos políticos. Entonces, en el año 68, viaja don Antonio Sofía a Tucumán para plantear todas las cosas a la Liga y me dice a mí, usted está demorando mucho en incorporarse a la Liga, pero claro, yo me había aprovechado de varios aportes de la Liga sobre análisis de las leyes represivas, todo eso, y recibía atención de la Liga, pero no era liguista, orgánicamente, y entonces a partir del 68 hasta ahora son 56 años, ¿no es cierto?, que me incorporé a la orgánica de los derechos humanos propiamente dicha y sin perjuicio de reconocer que la labor allá en un organismo de derechos humanos provincial nos ha hermanado a una cantidad de gente. Bueno, eso es lo que les puedo decir del hecho de que yo me haya incorporado a la Liga. Podemos contar que Carlos a lo largo de toda su vida ha defendido presos políticos, ha sido el... El mismo preso político. Bueno, fue preso político desde el tiempo del gobierno de Isabel Perón y durante gran parte de la dictadura, pero también ha sido impulsor de los juicios, ha sido el impulsor de las leyes, de la anulación de las leyes de punto final y evidencia debida, en su carácter de asesor de la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh. Es un orgullo, Carlos, tenerte acá en este programa, lamentablemente el programa de hoy ya termina, seguramente te invitaremos otra vez para hablar más de la política argentina, pero queríamos una reflexión en este momento, breve va a tener que ser, pero en este momento en que la cuestión de los juicios vuelve a la palestra con este gobierno, ¿ya podemos decirle fascista o hay que esperar todavía? Y hay que preguntarle a Berbis, que él habla de la derecha civilizada. Yo le voy a decir fascista. Entonces, los últimos minutos, Carlos, una opinión tuya sobre este, vuelta a la palestra de la posible impunidad de algunos militares, de las domiciliarias. Bueno, digamos, la cosecha lograda desde el año 2003, cuando se anularon las leyes de punto final y obediencia debida, pero especialmente a partir del año 6, más o menos, son 1.200 condenados, varios fallecieron después, etcétera, etcétera. Pero en este momento hay más de 700 presos, de ellos, del gremio de los genocidas. Un 700. Pero solamente 150 están en cárceles más o menos propiamente dichas. Y el resto está con el beneficio del arresto domiciliario, que es una prisión, por supuesto, es una prisión. Y el esfuerzo que quieren hacer ahora, especialmente la vicepresidenta de la Nación, pero están en ese espíritu muchísimos de los gobernantes de este momento, es que ese arresto domiciliario se convierta en cese de arresto, 100%. Y contra eso los organismos de derechos humanos vamos a pelear, vamos a ver qué pasa. Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir. Carlos, te queremos agradecer muchísimo tu presencia acá. Estamos muy contentos de tenerte acá, en el PISA, en el estudio. Ha sido un programa realmente maravilloso, José.